qué onda cabeza enchufe cómo están bienvenidos al vídeo de hoy en esta ocasión les quiero contar algo sobre mirage mirage este héroe de apex legends y apex legends este juego tan bueno que según las escrituras llegó a destronar a fortnite del mejor juego de los battle royale o al menos uno de los más jugados de toda la historia y al inicio si lo estaba consiguiendo después empezó bajar un poco su popularidad y ahorita sigue latente pero tampoco es el mejor de todos o el más jugado en su caso pero sin duda es un gran juego una de las partes más alabadas de apex es la pluralidad de héroes que puedes escoger todos ellos tienen singulares habilidades y personalidades también muchos sufrieron a bloodhound otros prefieren la lifeline muchos se van así con el que vayan a jugar mejor más que por la personalidad pero a mí en lo particular me gusta mucho mirage y es que para mí es el héroe oculto de los apex games es que en serio o sea sólo hace falta con saber un poco de su historia para darte cuenta que es el mejor si a ti también te parece el mejor o quieres saber por qué es el mejor porque te lo digo en serio va a ser el mejor héroe de todos para ti te recomiendo que te quedes en este vídeo donde te contaré un poco de su historia porque creo que es un verdadero héroe y por qué es el mejor de todos basándonos en sus habilidades igual te diré algunos tips para que lo puedas usar un poco mejor creo que él para empezar es una de las leyendas más divertidas para jugar es que en serio lo tiene todo carisma una buena cara un paquete de habilidades que te pueden llevar a la victoria si las usas de una manera correcta y obviamente colaboran en perfección con su actitud de trickster es que en serio este man te puede ver desde lo lejos mandar un decoy esconderse que te saques de onda y matarte cuando menos lo esperes él tiene toda la actitud de una estrella y le encanta que todos hablen de siendo que esto sea para bien o para mal porque ya saben cualquier publicidad es buena publicidad contándote un poco de la vida de él te voy a decir que él es el más chico de cuatro hermanos y desde pequeño él sólo quería la atención de su mamá es por eso que perdían los toppers que se llevaba a la escuela le daban su madre a sus hermanos rompía cosas ya saben cosas que pasan en el día a día si quieres un poco de atención su mamá era una reconocida ingeniera y siempre traía muestras de su trabajo a casa para seguir trabajando con ellos porque obviamente era difícil estar con cuatro hijos y trabajar a elliot o mirage le encantaba interactuar con dicha tecnología en especial con la tecnología holográfica evidentemente sorprendentemente esto en particular es la única cosa que se tomaría en serio en toda su vida de hecho él sobrepasó el desarrollo de su madre y lo perfeccionó al inicio hacia cosas tranquilas y truquillos como de magia en la calle por dinero y para ayudar a su mamá o se clonaba a sí mismo para salir algunos embrollos en los que se metía o cosas de la escuela y etcétera para librarse de estas situaciones pero poco a poco elliot fue teniendo otros intereses cuando se enlistó junto con sus hermanos en la guerra de la frontera si no sabes que es la guerra de la frontera te recomiendo que veas vídeos sobre esto porque en ésta se basa la historia de titanfall y titanfall 2 recordemos que apex toma lugar mucho tiempo después del final de titanfall 2 y son las consecuencias de esta guerra y otras guerras que desembocó este conflicto pero para este vídeo no es tan importante que sepas lo de la guerra desafortunadamente para él cuando regreso de la guerra se dio cuenta que él era el único de sus hermanos en pie todos los demás cayeron en combate sólo el regreso a salvo a casa este hecho los motivó a él y a su madre a seguir desarrollando la tecnología que tanto le gustaba sentirse mucho más apegados el uno al otro y algo curioso es que nunca se hace mención de su padre en toda la historia lo que indirectamente nos da a entender que él no estuvo presente en ninguna parte de su vida y no se hizo cargo ni de él ni de ninguno de sus hermanos lo que explicaría porque elliot admiraba tanto a su madre soltera y con cuatro hijos no debió haber sido nada fácil en este momento elliot es todo lo que le queda de familia a esta mujer un aplauso para su mamá porque en serio ya también es una heroína aparte de estar con su mamá él trabaja como un bartender escuchando múltiples historias de sus clientes y entreteniendo a cada uno de ellos porque te recuerdo que él es una persona muy muy divertida casi todos sus clientes le platican sobre los apex games esto le empezó a interesar poco a poco cada vez más él quería ser rico tener tanto dinero para darle lo que quiera a su mamá es que en serio la quiere mucho entonces quería consentirla como se debe él quería ser famoso porque pues siempre tuvo la actitud siempre quiso ser así siempre quiso salir adelante y destacar tener el spot para él solo ser el rostro de los apex games obviamente con esto ganaría todo lo que quería fama dinero y reconocimiento a nivel mundial es más a nivel universal él tenía mucho miedo de decirle a su mamá porque pues en realidad era la única persona que le quedaba si moría o le pasaba algo quizás su madre en serio quedaría muy devastada y quizás ni siquiera hubiera querido vivir después de eso él un día se armó de valor y llegó con su madre le dijo oye mamá la neta es que quiero salir en los apex games y la neta me la voy a rifar no te preocupes él esperaba una respuesta como ay no mijo cómo crees te van a matar te me van a balancear pero la verdad es que no pasó nada de eso ella le dijo mijo no seas tonto yo quiero la lana y le dio mucha más tecnología para que él fuera invencible en los apex lo único que le dijo es que en serio nunca olvidar a su pasado humilde y que siempre ayudar a las personas cuando tuviera esa oportunidad no solamente en los apex games sino también en la vida cotidiana si su voz en inglés te suena muy parecida es porque el torre voz de mirage es el actor de voz de sonic el erizo y no no es luisito comunica es el que ha salido en casi todos los juegos y la verdad se me hace bastante bueno a mí me gusta mucho pero te preguntarás por qué es el mejor o sea por qué debería escogerlo a él frente a otras leyendas que tienen mejores habilidades quizás pues bueno te diré cuáles son sus habilidades y cómo las puedes usar mejor la primera vez que te quiero hablar es la mejor de todas así que si no te importan las otras dos está bien esta se llama decoy esto te sirve para ocultarte y salir de aprietos el decoy hace exactamente lo que estabas haciendo mientras tú puedes subir puedes hacerlo casi en todas partes literalmente puedes ir caminando y lo pones y el decoy seguirá caminando puedes ir corriendo y va a seguir corriendo si estabas apuntando y corriendo este también lo va a ser en serio va a ser literalmente lo que estás haciendo esta es una habilidad en serio súper súper buena para este tipo de juegos una de las cosas más impresionantes y que quizás nadie haya probado todavía es que puedes hacer un decoy en el aire literalmente cuando vas cayendo puedes hacer hasta dos decoys que van cayendo junto a ti entonces si hay otro squad al lado tuyo van a pensar que hay muchas más personas de las que en realidad hay esto puede tornarse en tu favor si es que se van por el squad de dos que son en realidad tus decoys y tú te ocultas y los flanqueas estos chicos son muy buenos solamente te recomiendo que si haces lo de tirarte le informes a tu squad que lo vas a hacer porque no falta el tonto que crea que es un squad enemigo y se vaya a ir corriendo la pasiva se llama en core y si somos muy muy honestos no está tan buena decoy funciona de la siguiente manera cuando un enemigo logra quitarte toda tu salud tú caes y cuando traes es invisible por cinco segundos y tu pasiva la de en core va a dejar un decoy lo único malo es que este decoy se queda parado simplemente no hace nada más mientras tú eres parcialmente invisible porque si te da la luz muy directamente si te vas a ver lo recomendable es tirarte a otra zona u ocultarte de alguna manera por ejemplo si estás en un borde un precipicio y sale decoy cuando eres invisible te tiras al precipicio y te escondes abajo recuerda que no te va a hacer ningún daño así que no te preocupes si es de alguna otra manera pues no te confíes mucho de estabilidad no pongas tu escudo para nada porque aunque seas invisible tu escudo si va a ser visible y el oponente va a saber más o menos en qué zona te encuentras así que no te lo recomiendo su ultimate e incluso no es tan bueno tampoco se llama vanishing act lo que hace es dejar un grupo de decoys para distraer pero no hace nada solamente se quedan ahí parados y ya eres invisible parcialmente igual que la anterior habilidad no puedes ni disparar ni curarte porque si no te empiezas a ser totalmente visible puedes usarla de dos maneras defensiva y ofensivamente la ofensiva puede ser para distraer y flanquear así es cómo puedes hacer esto pues si ves un grupo muy muy adelante puedes la habilidad sales corriendo muy rápido para que en el momento en el que ellos vean tus chicos se espanten y los flanquear desde la derecha o desde la izquierda depende de donde tú quieras o sea el mejor escenario pero te arriesgas mucho que la gente vea y pues ya no tienes una manera de escapar ni siquiera la defensiva es un poco más fácil y creo que es la mejor manera de usarlo si todavía no tienes experiencia con el personaje y creo que está bastante evidente como es le empiezan a disparar pones a los decoys y lo que yo te recomendaría es quedarte y hacer lo mismo que ellos nada o si tienes la oportunidad tirarte un precipicio o esconderte de alguna manera cercana definitivamente puede mejorar este campeón bastante si los decoy hicieran algo serían millones de veces mejor imagínense pueden hacer que los decoy apunten todos a donde están disparándole así no vas a ver realmente cuál es y tú vas a ser uno de ellos le puedes disparar pues prácticamente free porque neta van a ver muchos decoys a los que darles y tú vas a ser uno de ellos pero vas a estar en algún punto y él no va a saber cuál es el verdadero definitivamente estos juegos se caracterizan por a cambiar las habilidades dependiendo de qué también le va un campeón o qué tan mal le va así que no te preocupes yo creo que en algún momento se llevan a tunear a mirage para que sea un poquito mejor sus habilidades la habilidad base la de decoy me parece una habilidad rotísima y que está perfecta para el personaje para equilibrarlo con sus demás habilidades pero no dudaría que en el futuro lo cambien un poco pero bueno cada vez te enchufe hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si quieren más análisis de personajes de esta manera y conocer un poquito más su historia déjenmelo en la parte de los comentarios no solamente tiene que ser de apex legends puede ser del juego que ustedes quieran si quieren la historia de alguien en específico también pueden decírmelo y subiré un vídeo de historias muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por estar suscrito si no lo estás por favor suscríbete es gratis es fácil y rápido dale a la campanita si te gustó el vídeo para que te notifique de los demás vídeos que subo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo